Y las 1 y media de la mañana Corillo pintando el almacén Mira dime, activo A lo como se ve eso, tira, tira a ver como se ve Los duros de la pintura, papi Pintando el almacén, mira eso, mira eso, mira eso Habla, habla papi, activo Tiene muy de la mañana pintando el almacéncito Dale voy a dar la información que estos son los duros de la pintura Los duros en Orlando